Dale a tu cuerpo a tuncito mi chirena Que tu cuerpo pa' darle a tuncito y cosa buena Dale a tuncito a tu cuerpo mi chirena Eh, mi chirena Listo Karen, ya me terminé el heladito Hacemos 20 minutos de digestión y vamos a la playa Agarra la sombrilla, la reposera Y poneme protector que si no se me queman todos los pelitos A ver Michi, abrí la boca ¿Qué pasa Karen? Ay Michi, qué olor a culo que tenés en la boca, te lavaste los dientes Tengo mal aliento porque me la paso capturando animales salvajes y... Uy, tenés razón Karen, qué olor a culo Pasamos un chicle, pasamos un chicle Eh, Chun-Li, pasa el salmón Dale Chun-Li, comida un poquito, che No podés cocinar pescado y no darle a los Michi, Chun-Li, dale Comida, cuidado, dale Y esta mordida, que quién me mordió el pan Fuiste vos, Michi Eh, no, no, esa mordida de perro, está claro que fue el perro Me tengo aquí, Charro, me tengo aquí 3, 2, 1 Dale, 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 dale Tome a venir para acá, hijo de... Ah, Karen, te tengo un regalito Bajá la escalera, Rodolfo, no te tires Así es más rápido Cuidado Uh, está bien No pasa nada, me quedan 6 vidas, boludo Me quedan 6 vidas, no pasa nada Che, Santi, muchas gracias por invitarme al partido de fútbol ¿Yo para qué equipo voy? ¿Para el rojo o para el...? A ver, Santis, ¿para dónde va mi amigo? ¿Para el equipo Santi Rojo o Santi Azul? ¿Qué, qué, qué? ¿Todos se llaman Santi acá? Sí, es el partido de fútbol semanal de Santis Eh, no, ¿sabés qué? Santi, yo no puedo jugar acá Yo no me llamo Santi, así que mejor me voy Sí, pero nos faltaba uno, así que te llamamos a vos, amigo Eh, ven, eh... Ay, ay, me tiró, me lesioné ¿Me tengo que ir, Santi? ¿Jugá conmigo? No, Diego, vení, vení ¿Qué es esto de tres? ¿Trets? ¿Qué? Instagram, me robaste ¿Robar? No, yo no robé nada, solo sacó una aplicación increíble Sí, me copiaste toda la aplicación con todo el trabajo y sacrificio que me costó Sacrificio, si te compró Elon Musk y te arruinó, no es mi culpa Bueno, pero me robaste y robar es malo Me hiciste lo mismo que hiciste con Snapchat, ¿o no, Snapchat? Pobrecito, lo dejaste más muerto que la vida social de Pablo Brucci ¡Borra tu aplicación! Sí, Instagram, sos un ladrón, a mí también me robaste con los reels ¿Qué decís? TikTok, vos también robaste a Birria, le chorreaste todo Sí, vos también le robaste a Birria Sí, sí, ladrón, ladrón No me digas, ladrón, me da ansiedad, no me digas, ladrón Ay, TikTok, por favor, no seas tan de cristal Tranquilo, muchachos, no se peleen Como en la red social más antigua, tengo que decir que... ¿Qué estabas diciendo? Eh, viejo boludo, vos me tenés que bancar a mí, si somos la misma empresa Muchachos, no se peleen, son dos aplicaciones increíbles, pueden convivir los dos juntos Eso, tiene razón el muchacho de Violeta, ¿y vos a qué te dedicas? Yo soy Twitch, hago transmisiones en vivo de jueguitos y eso Ah, mirá vos qué interesante, justo ahora estoy por sacar una aplicación que también, viste, transmite jueguitos Mirá qué casualidad, justo ahora Eh, me estás robando, me estás copiando la idea, vine para acá hijo de mil No, para flaco, para, para Si fuiste de campamento y te olvidaste el fuego, entonces necesitas el condón fogón Condón fogón, llénalo de agua, esperá las 12 del mediodía y vas a tener tu fuego listo Condón fogón, porque es preferible tener un bebé que perderse el asado del campamento Mujeres de Latinoamérica cansadas de los hechos de inseguridad, entonces necesitan lencería security Tu secuestrador te ató de piernas, lencería security Tu raptor no te deja ser lo segundo en paz, lencería security Y también sirve para evitar problemas a futuro, porque una traba en una puerta de Latinoamérica Ya no es suficiente, lencería security Y decirle adiós a la inseguridad Y por último, querés hacer enojar a un italiano, entonces necesitas la máquina Enoja Tutti La máquina menos preferida por Don Corleone y Francesco Totti Máquina Enoja Tutti, una licuadora que rompe los fideos de forma tan horrible que... ¿Y ese ruido? Uy, pero la... Valentín, ¿le diste la píldora al perro? Mirá que la veterinaria nos dijo que le tenemos que dar una píldora dos horas antes de la operación para que no le duele la cadera y esté más relajado Sí, papi, ya le di la píldora azul que estaba acá en el escritorio y lo dejé descansando en el auto Muchachos, ¿no vieron por casualidad mis píldoritas azules? Que ahora salgo con mi novia del geriátrico y necesito un poco de ayudín Sin querer agarré otra, viste, que tienen un perro, son verdes, estas no son La debo haber dejado ahí en el escritorio, ¿alguno la vio? ¿Qué? Entonces la pastilla azul de la abuela se la día ¡Bobby! ¡Bobby! Productor, ¿cómo rompés los huevos, hermano? Eh, tranquilo, pará, ¿qué te pasa? Y me mandaste cinco mensajes a las tres de la mañana para saber si vengo, obvio que vengo, te lo digo ochenta veces, rompehuevos Bueno, perdón, no sabía que te rompía los huevos, pensé que estaba despierto Ay, perdóname, boludo, pasa que tuve un día horrible, en el colectivo uno se me puso a hablar al lado que tenía un olor horrible en la boca El colectivo llegó tardísimo, mi sobrinito quería jugar a los jueguitos y me rompió el celular, ay, Dios, ¿cómo me rompen los huevos? Che, ¿y de qué vas a hacer el tema de hoy? Ay, encima eso, no sé de qué hacer la canción hoy Ay, mosquito, rompehuevos, ¿cómo lo son? Pon el beat, pon el beat ¿Qué? Pará, pará, pará Me rompen los huevos Los mosquitos, mi sobrinito, la gente que camina despacito La impuntualidad, que me digas, estoy abajo, no estás, un carajo Que me cancelen a último momento, que me hablen con mal aliento De mis huevos sos el rompedor, nunca me saques el cargador ¡Esa! Me rompen los huevos ¿Michi, ya llegamos? No, todavía no, Karen ¿Y, Michi, ahora ya llegamos? Que no, todavía no, Karen, yo te voy a avisar ¿Cuánto falta? ¿Ya llegamos? Ay, pero la con... Vamos, viejo, hace media hora que estoy esperando ¿Dónde está la comida? Al fin, hermano, Dios mío Pésima reseña la voy a poner, eh Una estrella la voy a poner Mariano, vení No, es el radiador, esto es el... Yo te dije, es el radiador Pásame la llave inglesa, Mariano No, esto te va a salir carísimo, boludo Cinco latitas de atún importado mínimo, eh, mínimo Gracias por comprar en Michi Super Tenemos pollito el 50% de descuento Y dos por uno en piedritas Michi Super Los precios miaus bajos Y yo le dije a Karen Yo no soy un gato Me identifico como conejillo de indias El Michi de indias Jorge, me dejaste la guitarra desafinada de nuevo Pero te la dejé afinada en re, Michi En fa tiene que estar No en re, ay, re boludo sobo, Jorge Eh, mirá lo que le hago al gato Con esto seguro salimos en la bruchimichi, mirá Gato enojado, sorprendido Enojado, sorprendido Enojado, sorprendido Sorprendido vas a estar cuando te cague la almohada Jorge, vas a ver Y listo Ay, por fin pude terminar ese monumento de piedra Me llevó tres meses Pero bueno, por fin lo pude lograr Ay señor, tres meses haciendo ese monumento de piedra Se hubiera tomado ese tiempo para hacer a los ornitorrinco O al pingüino Que lo hizo así nomás Ah, esos animales no importa Lo que importa es este monumento de piedra Para que me alaben a mí Es un monumento para mí Largo y enorme Porque yo soy el más grande de todos los humanos Con cabeza de hongo Porque todo lo puedo ver Y va tirando rayitos en el medio Para que los humanos se caguen todos Está buenísimo Ay, pero señor ¿No ve la forma que tiene ese monumento de piedra? No, no, no ¿No se da cuenta lo que se parece? ¿Qué? ¿A qué se parece? Que es largo con cabeza de hongo Y va tirando cosas por el medio ¡Ah! ¡Pero la con! Un momento, por favor Ya salen los panqueques Nuestro chef el Benja está con demoras Pero ya mismo ya salen Un momento, por favor Chef Benja, ¿qué pasa? Que no salen los panqueques Para, 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 para You want to ¿Qué estás haciendo? Otra vez haciendo cantar a los panqueques Benja, dale Que tienen que salir los panqueques Dale Perdón, jefe Pero no es mi culpa Es el chef el Mati Que me da los panqueques Todos con agujeros Y no puedo entregar un panqueque Con un agujero Y me lo da todo pegajoso Los panqueques No sé por qué Lo único que puedo hacer Es hacerlo cantar Y subirlo a las redes Qué sé yo Así me entretengo Pero el chef Mati Lo único que tiene que hacer Son los panqueques Y la crema Y los hace pegajosos Y con agujeros Ahora me va a escuchar Chef Mati ¿Por qué están haciendo Los panqueques Con agujeros Y pegajosos Chef Mati ¿Por qué están haciendo Los panqueques Con agujeros Y pegajosos Hijo de mil Mariano ¿Qué estás haciendo? Mariano ¿Te acabas de ca... Ay, qué asco Mariano Ay, ese vino con regalo Karen No puedo respirar Pestañeaste Pestañeaste No, no pestañe Ernesto Sí, pestañeaste Ay, pestañeaste Pestañeaste Jorge Que no Karen Ernesto Está haciendo trampa De nuevo Hola, ¿está abierta La michicaja? No, está cerrada ¿Y cuándo abre? El 30 de febrero No rompa la huevo No duermas en el fregadero Raúl Que siempre te terminamos Jando ¿Pero qué te pensás? Que soy boludo Mirá si me voy a... No vayas solo con C4 Que te van a matar No vayas solo con C4 Que te van a matar Ah, te dije Valentín Que no vayas solo A ver cómo se dan Un besito a los michis Ah, qué asco No me gusta esto, Rodolfo A mí sí me gusta Ah, salí, Santi, salí Dale, pasá, Valentín Pasá Pero no me pisé la cola Como si... No me pisé la cola, Valentín Siempre me pisás la cola Ay, cómo te voy a cagar la Barbie Mirá, Karen Soy un armadillo Soy el michi Sonic El michi Sonic, Karen Aguántelo, bruchimichi Aguántelo, bruchimichi Aguántelo, bruchimichi Aguántelo... Bueno, para un poco, Tiago Qué romper Aguántelo, bruchimichi Pero, Lacón ¿Te diste cuenta Que los peces No tienen idea De que existe el fuego? Y obvio Se viven abajo del mar, boludo Tampoco saben Que existe la milanesa Y la Play 5 ¿Por qué no te dejás De hacer preguntas, boludo Y te conseguís un trabajo honesto Te pones a hacer plata, por favor? ¿Y para qué quiero plata? Si la plata que está en mi billetera No es mía Solo es mi turno de gastarla Para que me paguen Todo lo que me bebés Para eso tenés que hacer plata Si me la paso invitando yo Dios mío Desde que sos un bebé Que te la pasás haciendo Esta pregunta, boluda Nunca fuiste nadie Nunca hiciste nada importante Para así Cuando yo nací Fui el bebé más joven del mundo Todas las personas que nacen Son por unos milisegundos El bebé más joven del mundo El bebé más boludo del mundo Fuiste vos Ay, me duele la panza De tanto escuchar esta pregunta, boluda Me voy a hacer los segundos al baño Bueno, está bien, anda Pará ¿Te diste cuenta Que cuando te sentás En el inodoro A hacer los segundos Estás conectando tu cuerpo A una red de personas Que están también Haciendo los segundos? Si, si no me hagan más preguntas Hasta en un futuro muy, muy lejano No sé, el 2040 O algo así No sé qué tan lejano Es ese futuro Si el 2040 Está más cerca Que el 2005 ¿Qué? Uy, pero laco Eh, Nana ¿Dónde estamos? Te muevo con el equino No, Mariana Mirá si voy a ir Un gimnasio Un gimnasio Otaku, boludo El olor que debe haber Ahí adentro No, tómatela ¿Qué video me vas a mandar? No me vas a convencer De ir un gimnasio Otaku Ya, Mariana Tómatela Un gimnasio Otaku Mirá A ver el video Nana ¿Dónde estamos? Te muevo con el equino Eh, Marianito En 15 minutos Estoy por ahí En 15 minutos, eh Mamá Me voy al gimnasio Otaku ¿Gimnasio Otaku? Pero si odias A los Otaku Bueno, mamá Pero tienen todo El derecho a entrenar Del mundo Los Otaku Pero vos te quejas Siempre por su olor Bueno, tienen un olor Poco convencional Nada más Mamá, Dios Ya meté cura Ay, mamá Dios mío Me voy a entrenar Sayonara ¿Me la como entera? Sí El borde es finito Estoy hablando de la pizza Estoy hablando de la pizza Que me como la No, pero son unos pelotudos A ver A mí me gusta la leche Y me gustan las galletitas No, bueno Voy a dejar de ver este video, señores Bien duro me gusta Sí, sí, así Con el que tiene el agujerito Entonces, pum, pum, pum Con un salamín ¡El queso! ¡El queso! ¡El queso! ¿Compartes la comida O eres un glotón Que se la come toda? Yo me la como toda Ah! Ya Ya No, pero No, pero No No No